Buen día amigos de PR Pesca Fishing ¿Cómo les va? Acabo de sacar mi coche con el shark, con mi calla porque hoy, domingo 15 de agosto, día del niño día de las niñeces un saludo para todos los niños niñas, amigos de PR Pesca nos vamos, dentro de un ratito ya está llegando Juguito Allier de pescadores costeros para la ría San Clemente vamos a ver si allá en la ría de San Boromón, podemos hacer una buena pesca de pejerrey, y por qué no si pasa alguna corvina, rubia negra, y uno que otro lenguadito, así que vamos por la variada, si nos acompañan hoy, domingo 15, compartimos un nuevo informe para PR Pesca Fishing, vamos ¿Cómo se ven las imágenes amigos? salimos un poquitito más tarde con Juguito, porque hay mucha neblina, hay mucha humedad en el ambiente ahora son exactamente las 10 menos cuarto de la mañana de este domingo 15 de agosto fin de semana largo mucha gente de partida de la costa está haciendo ahora 9 grados, pero como no hay viento, por suerte va a ser una hermosa jornada pero como se ven en las imágenes hay que manejar con mucha precaución porque hay poca visibilidad ya estamos pasando la lucila en un ratito llegamos a San Clemente armamos los equipos y compartimos la pesca acompáñenme bueno amigos y amigas ya estamos llegando a San Clemente cada vez se ve menos mucha neblina como verán en las imágenes tuve que poner limpia para brisa ahí adelante a menos de 100 metros está el auto de Juguito Allier de pescadores costeros y apenas se llega a ver bueno no vamos a mojar ¿qué problema hay? no vamos a arrugar pescadores ustedes ya saben cómo es esto igual dicen los que saben que cuando levanta la neblina se pone un día precioso esperemos que no sea la excepción bueno ya llegamos a San Clemente cada vez más neblina que no sea la excepción rotonda San Clemente kilómetro 307 ruta provincial 11 acceso San Clemente del Tuyú acá está el control policial que siempre te toman la temperatura muchachos ahí en el municipio está en el destacamento policial llegamos a San Clemente bueno amigos y amigas ya estamos atravesando ya atravesamos todo el centro de San Clemente esta es la última rotonda que divide la gente que va para Mundo Marino tiene que seguir derecho la que va a las Termas dobla a la derecha y a 3 kilómetros de acá está el acceso a Tapera de López por suerte está tomando temperatura el día ya no hay más neblina o queda poquito y si todo sale bien sale el sol calienta el ambiente y hacemos una buena pesca vamos ahí está el cartelito amarillo Tapera López este está desvío son 3 kilómetros para el club náutico bueno llegamos ahí está la cavilita donde cobran la entrada Tapera recibo 0 buenísimo buena idea bueno la verdad amigos que es muy barata la Tapera de López 200 pesos acceso a parrillas mesas baños sanitarios bajada de lancha pesca de orilla obviamente parrilla sombra ahí se ven los juegos para niños muy barata la Tapera y es un lugar precioso nosotros allá dejamos los autos hay una zona allá de sombras pero ahora vamos con el vehículo para acá donde se bajan donde se bajan las embarcaciones así que arrimamos acá está la bajada de lancha acá están todos los los botecitos y alguna que otro yate alguna que otra lancha donde funciona durante todo el año como guardería náutica y acá a ver acá hay unos amigos están por bajar una lancha bajamos allá está la bajada donde está el puente bajamos nuestra embarcación y después llevamos el auto a la zona del estacionamiento donde están las parrillas bueno seguimos compartiendo este hermoso día acá en Tapera bueno amigos ya tenemos un nudo todo instalado en los callas ya bajamos todo así está la ría San Clemente nosotros vamos a bajar las embarcaciones por acá iremos navegando por el medio del canal hasta donde está ese mojón y de ahí la idea es ir para el lado de la desembocadura como hacemos siempre el Winkuru no falló como se verá por suerte levantó la neblina pero el sol por ahora no vino esperemos que los peces sí vamos ya tenemos todo listo acá está la zona de bajada de lancha ahí está el muelle va a ser pesca dorilla pesca deportiva alguno que otro velerito en la guardería como les dije hace un rato acá está el navío de Hugo Allier ya con las dos canitas para la pesca de peje en esta armó una línea paternoster y en esta con bollita rasolada larga para regular como hacemos siempre tenemos la laderita con la comida la bebida el pan y acá está mi jar que siempre me acompaña bueno vamos al agua ahora revisalo bien cuando llegamos a lo que sabía por eso antes cerra el auto y te hago todo el repaso parte por parte Rita chau hola 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 Bueno amigos, ya salimos, ya arrapamos como se dice en estos casos. En el lenguaje marino de navegación, sigue gris como se verán las imágenes, pero planchada la ría, nada de viento, se debe escuchar el sonido, el sonido de mi voz, del agua y del remo perfecto. Es un día hermoso, solo falta que encontremos los pejes, las corvinas, la otra vez habíamos sacado acá muy buenas peritas, muy bien las peritas. Tenemos carnada bien variada, así que como siempre les digo, para el principio de los videos, gracias por todo, seguimos creciendo, seguimos sumando seguidores y todos aquellos que todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal, que nos dan mucha satisfacción, muchas alegrías y muchas ganas, nos motivan a seguir compartiendo estos informes de pesca en nuestro querido corredor atlántico, en la zona de Puyú. Bueno, remaremos 20 minutos, 30 minutos, para llegar a la desembocadura, San Borumbón, de la bahía. Armamos los equipos y compartimos las capturas. Vamos, síganme, vamos, acompáñennos. Bueno, amigos, ya enclamos acá con Huguito. A mí me quedó acá a la espalda, está el faro, están las termas marinas. La primera caña voy a usar la Silvano, la de 210, la telescópica que vengo usando, con el riel que mi amigo Walier me reparó, que estaba todo engranado. El Lomoto, que había comprado hace poquito, lleno de arena. Y Huguito, que la tiene re clara, me lo dejó jamón. Así que bueno, la primer caña voy a usar las mojarras, como les dije, que me quedaron del otro día de horcones, con bollita de tres alzuelos, con puntera. Bueno, ya tiramos, a ver qué pasa. El sol no sale, pero es un día, espectacular. Vamos a ver qué pasa. Tiramos y compartimos las capturas. Si es que las conseguimos. ¿Por qué no? Ahí está. ¿Qué onda? Se ve movimiento en el agua. Bueno, ya tenemos la línea del agua. Arramos otra caña. A esta le puse bollita de flote, a la otra le voy a poner el Pater Noster. Para ver si están en el fondo. Acá ya le puse brazolada de 40, 50. Cualquier cosa, la subo o la bajo. Vamos a ver dónde están. La otra cañita, la de dos tramos más cortita, de 1,40. Y ahí, no sé si se llega a ver bien, la bollita del Pater Noster. Que tan buen resultado me dio la otra vez cuando fui a Mar de Cobo. Ya está la otra bollita, otra línea con las tres bollitas. Bueno, todo en el agua. Ya está agudito, tirando. Allá atrás está, otra vez tapada por la neblina, el faro San Antonio de las termas marinas. Bueno, esperamos las capturas y las compartimos. Bueno, amigos, vamos a mover un poquitito con Hugo más para el lado de la desembocadura. Hace más de una horita que estamos acá. Él sacó un lindo matunguito y un caramelito. Yo tuve varios toques, pero no pude enganchar nada y de fondo tampoco. Así que movemos un poco más para el lado de la bahía a ver si tenemos mejor resultado. Vamos para allá. Bueno, ahí está el hermoso paro de Punta Medano. Se levantó de nuevo la neblina, esta neblina que moja. Nos falló algún gurú. Ahí está, amigos. No sé si se dieron de Perre Pesca. Se enteraron que encalló una ballena. Ahí la estoy viendo, pobrecita. Dicen que cuando se encalla en una ría como esta, con tan poca profundidad, es porque se viene a morir. Así que, bueno, lamentablemente, a 300, 400 metros de donde estoy yo, ahí están las piedras. Para los que conocen las termas marinas, en ese paseo que se hace donde están los miradores, ahí hay unas piedras que hacen la defensa costera de la bahía de Ventura. Ahí está, ahí está la ballena, pobrecita. Bueno, movemos un poco más, está un poco más de profundidad. A ver si tenemos mejor resultado. Vamos. Bueno, amigos, como les decía, ahí estamos derecho a las piedras. No sé si se llega a ver la ballena, justo ahí abajo del faro. La ballena encajada en las piedras. Ahí está, venía. Está saliendo el sol, ¿eh? Vamos, que se está moviendo re lindo. Está levantando la bruma. Y en esta cañita, con el riel del pescador, le puse una línea de... La que uso en el calla, allá cuando hacemos pesca... Cuando hacemos pesca de... Variada en el mar. A ver si enganchamos alguna pescadilla, alguna roncadora. La capa que pasa una corvinita. Probé con todas las líneas. Con todas las carnadas. Langostino. Anchoita, tengo también para probar. Ahora voy a probar con la anchoa. Y las mojarras que nos dieron los horcones. Bueno. Vamos a ver qué pasa, si acá tenemos más suerte. Bueno, amigos. Acá estamos con Udito. Atados con los calla. Y dejamos las líneas en el agua, como corresponde. Pero bueno. Un par de sanguches. No viene nada mal. Un poco de refrigerio, un poco de comida. Mientras, esperamos... Sí. No sé si tenemos más hambre de pesca que de comida. Pero bueno. Mayonesa. Ahí estamos como queremos. Lo que no estamos como queremos es el pique. No sé qué pasa. Miren que lo buscábamos, eh. Ya hicimos video en todo el corredor del Atlántico, ¿no? Mar de plata, mar chiquita, santa, clara. Ahí pareciera que... Pero bueno. No sé qué pasa. Le echamos la culpa a quién, pero... Muy poco pique. Bueno. Echamos un manco. No, pero mirá que lo buscábamos, eh. Ir a los horcones, no sacar nada. Estar acá. Acá, amigos. Este es un pesquero espectacular, con una variada terrible. La otra vez cuando venimos con Udito, estábamos hablando recién. Ahora tres meses. Sacamos hasta roncadoras, cualquier cosa. Bueno. Él por lo menos pegó dos pejes y una roncadorita, ¿no? Una perita. Una perita. Yo, cangrejos rosa nada más. Hasta ahora. Que no lo muestro porque cuando lo levanto se suelta, novio. Bueno. Almorzamos. Seguimos un rato más. A ver si se activa después de la comida. Vamos. Última parada, seguramente. Nos vinimos con Udito, con Udito, al lado de las termas. Allá están las famosas piedras del encadenado que se hace para hacer la defensa costera de Bahía Aventura. Está bajando el sol. El sol no salió. Está bajando de temperatura. Allá se ve lo que les decía hace un rato. La ballena que encalló y falleció hace poquitos días. Bueno. Hacemos los últimos intentos por ahora. No sé qué pasa, amigos. Qué mal que está la pesca en este invierno 2021. Bueno. Quedamos un ratito más. Ojalá podamos compartir alguna captura. Bueno, amigos. Miren qué atardecer hermoso. Ahí está Udito. A 300 metros mío, un poco menos. 200, ciento y pico. Ya hay un frente de tormenta sobre la ruta 11. Se puso re lindo. Salió un poquitito el sol. Acá tengo un cangrejo que está jugando con mi paternoster. Hace, no, toda la tarde. Miren cómo juega con mi carnada. Tuve un par de llevaditas, muy chiquititas. Ahí ven. Ahí está llevando la primera olla. Pero está muy reáceo el peje. No sé qué pasa. Si es que está haciendo mucho frío. Tampoco hoy el lodo. Todo, no sé. Está rarísimo. Pero bueno. Lamento no poder compartir hasta ahora ninguna captura. Tuvimos una tarde preciosa acá con Udito. En este paraíso de la pesca. Variada. Pero hoy vinimos por el peje. Y hasta ahora no puedo compartir nada. Me da la satisfacción de mostrar estos lugares, estas alternativas. Son muy buenos pesqueros. Pero bueno. Por lo menos compartimos estos paraísos. Escuchen. Escuchen la paz. Compartimos estos paraísos naturales. Con todos los seguidores de PR Pesca Fishing. Que nos hacen tan felices. Síganse sumando. Suscríbanse al canal. Así nos ayudan un montón. Vamos. Acabamos un ratito más. Hacemos la despedida. Bueno amigos. Usted está prendiendo la cámara para hacer la despedida. Y. Fue un toquecito en la primer boya. Ojalá podamos mostrar la captura. Pero. Ahora cambió la correntada. Está entrando agua para la ría. Para el lado de. Un domarino. Hay más caudal de agua. Hay mejor movimiento. En superficie. Más oleaje. Que eso siempre oxigena más el agua. Y se supone que activa el pique. Pero bueno. Prendí la cámara para hacer la despedida. Ya nos estamos yendo con huitos. Ya estamos levantando. Deben ser cerca a las 4 de la tarde. La verdad que le pusimos. Muchas horas. Mucho entusiasmo. Pero. No fue una buena jornada de pesca. Ni mucho menos. Por lo pronto. Los empiezo a despedir. Espero que todos aquellos. Que hayan podido festejar con sus hijos. Y con sus hijas. El día de las niñezes. La hayan pasado muy bien. Nosotros vinimos acá a pescar a la tapera. Que siempre. Nos da muy buen resultado. Pero bueno. Como habrán visto en los últimos videos. Hace. Un poco más de un mes. Que hay muy poco pique. Y la verdad amigos. Que no se pueden quejar. Porque lo buscamos. Fuimos al mar de Cobo. Fuimos al centro del mar de Plata. Fuimos al pocito de Miguel. Probamos dos veces los orcones. Hoy a la tapera. Bueno. Hicimos entradas. En el centro del mar de Ajó. No sé qué pasa. Todo el mes de julio. Y parte de agosto. El pique está muy reacio. Hay cantidad. Hay peces. Porque acá siempre está lleno. Los estoy viendo en superficie. Pero no comen. Tocan la carnada. Y ni siquiera succionan. No sé qué está pasando. No da la posibilidad. Ni siquiera. Probando que tenga una corrida. Probando que la trague. Probando. No está dando resultado. Así que bueno. Mientras tanto los despido. Desde acá de la tapera. De la bahía de San Boronbón. Agradeciéndole por todo lo que nos está pasando. Pesca Fishing sigue creciendo. Y como siempre pido para el final. Si el video les gustó. Compártenlo. Repliquen nuestros links. Nuestras páginas. De internet. Nuestras. Así seguimos creciendo. Y PRP Pesca Fishing. Sigue llegando a cada vez más gente. Y eso nos da. Mucha alegría. Mucha satisfacción. Mientras tanto. Los despido desde acá. Tapera López. Bahía de San Boronbón. Hasta el próximo video. Hasta el próximo informe. Informe. Eso quise decir. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!